Ojalá pudiéramos esperar un cambio de timón. Yo creo que lo que se llama el soft power, el poder blando de la Unión Europea, se ha visto que es un desastre. Tenemos todas las fronteras de la Unión en un estado muy desequilibrado, así con muchísimos problemas, aparte de las crisis inmigratorias. Tenemos un vecino en el este que es Putin, complicadísimo, bueno, complicadísimo no, violentísimo. Erdogan, que no se sabe muy bien hacia dónde va, depende un poco de las circunstancias del día. Y luego todo el norte de África, completamente desequilibrado. Y ya no le digo nada, el infierno del Sahel, que es de donde viene casi todo en la inmigración, en autobuses desvencijados o se vienen andando. Entonces, o nos tomamos en serio que el soft power este ya se ha acabado, que hay que rearmarse y hay que empezar a mantener las fronteras y, por supuesto, incluir a Ceuta y Melilla en territorio OTAN, que eso sería una gran señal, porque la gente ya diría, oye, vamos a dejar de jugar con esto. O yo creo que la Unión Europea está condenada irreversiblemente a tener unos problemas durante décadas. Los mismos problemas que está teniendo con Putin en el norte, pero es que el Sahel es mucho más complicado que todo eso. El Sahel es prácticamente ya un territorio en conflicto permanente y un agujero de droga, de corrupción, de violencia, y que no hace más que empujar gente hacia el norte, pues con el resultado que vimos el fin de semana pasado. 25 muertos, vamos, ¿no? Don Rubén, somos...